Se nos ocurrió... Tienen un disco como familia, ¿no? Son como los Funtrap, ¿no? Algo así. Y usted canta también. Sí, o sea, canto. Sí. Ahora, ¿cómo se escucha? No sé. ¿Esto es un producto de campaña, ministro? Eso lo hicimos para una de las campañas, sí. ¿Y cuántos temas hay acá adentro? Hay siete canciones. Las cantamos juntos, sí, con los niños. De Ana Gabriel, Simplemente Amigo, Estoy Enamorado, Donato y Estefano, Miriam Hernández, El Hombre que yo amo. Esa hay que cantar arriba. Si no te hubiera sido, Marco Antonio Solís. ¿Cuál canta usted? Yo cantaba una nomás aquí. ¿Cuál cantaba? En este disco yo cantaba... ¿Cuál? Mire, en este disco yo cantaba, si no te hubiera sido, pero la que canto más yo es el mismísimo Salor Reyes. ¿Salor Reyes canta usted? Yo soy hincha, fanático, seguidor de Salor Reyes. ¿Y sabe por qué o no? Mire, ¿por qué? Porque a él lo... Cuando fui la de mera vez candidato, yo tenía 22 años, en el sur de Chile lo contraté, y nunca más dejé de llamarlo para cada campaña, y hacíamos eventos toda la semana. Me encantan sus canciones, la letra es maravillosa. Mire, qué curioso, porque justamente... Y le mando un saludo ahora al Salor y a Boris, a su hijo, que yo sé que nos pueden estar viendo, decirle que no hay nadie en Chile con el carrete, con la experiencia que Salor Reyes, el rey de la cebolla... Con el carrete de todas maneras, eso se lo aseguro. Pero con el carrete artístico. Sí, 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 por supuesto, yo sé que habla de eso. El Salor Reyes fue el único que le ganó a Michael Jackson. ¿En qué sentido? Cuando la Terzi se entrenaba en Chile, en una de sus aterrizajes, trajo a Michael Jackson. Metió una marca que no nos auspicia. Aquí estamos y nos tienen que llamar. Y la marca de la competencia dijo que íbamos a andar compitiendo con el mejor chileno. Trajo a Salor Reyes, y créame que entre todos los shows, Salor Reyes movió más gente que... Mire, tengo dos micrófonos acá, curiosamente... Salito, larga vida para usted. ¿Qué le debe a Salor Reyes a usted, quien le está mandando tantos saludos? Ni más ni menos que 15 campañas. Ah, ya, 15 campañas. No, 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 perdón. Cuatro campañas más de 15. La verdad es que le tengo un cariño en un plazo. Venga, venga, venga. ¿Qué quiere hacer? Es que mire, es que le tenemos una sorpresa acá. Están prendidos los micrófonos, pero venga, acérquese aquí. ¿Pero qué va a hacer? Acérquese aquí. Lo que pasa es que usted declaró su amor incondicional por Salor Reyes. Oiga, pero avísenme. Mire, tenemos en este momento uno de los clásicos de Salor Reyes, y me encantaría que lo compartieramos, porque yo también algo canto. Entonces, a lo mejor si cantamos con una lágrima en la garganta, ministro, para que la gente vea que esto del disco es de verdad y que usted canta. Ya, pero ¿cómo lo hago para...? Aló, 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 aló. Aló, sí, sí, probando, probando. ¿Listo? ¿Está listo? ¿Está listo? Ahí está. Listo ya. ¿Qué clásico este, no? Sí, aquí, aquí, aquí vamos a cantar, miren. Este es un clásico incompustible. Lo baile, haga el pasito, ministro, póngale onda. Eso, muy bien. Parte usted, A. Dijiste que no hablara. ¡Ah, ya! Que así sería mejor. Pediste que escuchara. Solo tu explicación. ¡Vamos! Diciendo que lo nuestro ya no era aquel amor. Que era solo rutina, sabiendo que vendría solo una explicación. ¡Vamos! ¡Vamos! Con una lágrima en la garganta, ¡Te vi partir! Mis ilusiones se destruyeron, pensé morir. ¡Qué clásicaso! ¡Sigo! Con una lágrima en la garganta, lloré tu amor. Y sin saber cómo pude hacerlo, te dije adiós. ¡Ah! ¡Te lo he olvidado! ¡Ah, Mario! ¡Señoras y señores! Pero, ¿sabes qué? ¡Canta, eh! ¡Canta mucho! Usted sabe que hay una canción de Salo, que no sé si la tienen, pero si no, para que la gente la... ¡Agarró bueno el ministro! El ramito de Violeta. ¡Ah, sí! Pero esa canción es bonita, pero además la historia, ¿usted sabe cuál leo, no? Sí, la conozco. Bueno, y el 9 de noviembre es el Día Nacional de Salorreyes. ¿Sabía usted, no? Por lo mismo. Porque ahí... La gente no sabe que... El ramito de Violeta era una pareja. Claro. Con los años había caído en la monotonía. Sí. Y el marido quería tanto a su mujer que dijo, para darle vida, le mandaba flores. Claro. Sin decir que era él, pero haciéndose pasar por un amante secreto. Claro. Y la mujer se sentía toda cocoroca, que en esos años de la vida tenía su amante secreto. Claro. Y nunca le dijo que era él y... Esa misma. Muy linda. Se quiere lanzar, ¿ah? Se quiere lanzar. Yo veo que agarró el oestro. Te mandaba flores en primavera Cada 9 de noviembre Como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramito como bebé de Violeta No se la sabe, Jerry Boncio. No se la sabe, Jerry Boncio. Ella se imagina Cómo será aquel que a ella tanto la estima Será más bien un bebé de pelo calvo Se la sabe, Moria. Sonrisa al viento Nura en mis labios ¿Quién será quien? ¿Quién escribe? ¿Quién puede ser? No en grupo. Su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego se calla Señoras y señores Así que el próximo 9 de noviembre ya sabe Ministro y cantante Nicolás Monquebre ya sabe Matrimonios, primeras comuniones, Bar Mitzvahs El ministro acá puede participar Oiga, esto ¿Qué es esto? ¿Qué hace esto en mi mesa? Tómelo Porque yo, ¿qué sabe? Soy del archirrival, soy de la U Esta polera es la conmemorativa de el único Este del año 91 Que lejos se ve, ¿no? Tomando en cuenta la actual campaña de Colo Colo Que lejos se ve el 91 No le va a responder sus agresiones Yo le puedo aceptar que usted me diga guatón, pelado Pero que me agrega a mi equipo por ningún motivo Así que si usted sigue, yo me voy a parar No lo estoy agrediendo, ministro Simplemente estoy diciendo que tanto su equipo como el mío no pasa por otra modo Oiga, ¿le digo una cosa? Sí A mí me gusta cantar ¿Cuál va a cantar? Tengo aire aquí o no ¿Cuál quiere cantar? ¿Ahora quiere seguir cantando? Sí Yo le voy a decir que lo voy a cantar Ahí lo tiene Miren 25 años les costó Ah, ya, me la está devolviendo Salir campeón Me la está devolviendo En este tiempo Colo Colo es tricampeón No, pero no me haga eso Súper campeón, miren, escuche esto, me escuche esto Porque a mí se me ocurren tonteras No, déjeme decirle La Libertadores no tendrán Bueno, tenemos la Sudamericana Ya viene la Libertadores Oiga, Iván es un chuncho Que le tengo cariño Pero al fin y al cabo es chuncho igual Y el día que tenga una Copa de Libertadores Me vuelve a preguntar por la polera Oiga, pero espérese Usted tanto que le está tirando palos a la U y todo eso Igual se saca una fotito Mire, le quiero mostrar una fotito Le quiero mostrar una fotito, mire Tanto que le pega a la U y que se burla en este momento Mire, ahí está Ahí está con Marcelo Sala Ah, qué mala onda Ídolo de la U Por supuesto, referente a Azul Mire, estamos jugando fútbol y en equipos distintos A raíz de una fotografía que apareció En que salía usted en un lado Y el ex líder de la ley, Beto Cuevas En el otro lado Y decía Beto Cuevas tiene 5 años más que el ministro Y el ministro se ve mucho más viejo Quiero que veamos esa foto Que inició y dio paso a esta cantidad de memes ¿No? Porque se han hecho, no sé Cientos de memes Ahí estamos viendo la foto No sé quién es la persona que echó a correr esto El Beto Cuevas está teñido ahí Sí, sí, sí Estampemos el beneficio a la duda, ¿no? Pero bueno, el Beto Cuevas tiene 5 años más que usted Y ahí aparece usted ¿Cómo se ha tomado todo esto? No, me da ¿Le da lo mismo? Me da toda la risa Al comienzo cuando decían que yo representaba más años Tenía la ilusión de que lo dijeran por lo maduro Por la experiencia Por esa sensatez con que hablo Claro O después me di cuenta que era por las canas Por lo guatón Y por lo pelado Y por lo pelado, claro Así que usted podría hacerme una préstamo de algún Sí, yo le podría Pero ojo, yo le quiero contar que acá hay una trampita igual Porque si usted levanta un poquito acá Las entradas son importantes también Yo como que disfrazo un poquito la cosa ¿No? Tiene un parrón No, 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 no es tan burdo como un parrón No me diga un parrón ¿Sabe qué? No, pero la verdad que me da lo mismo O sea, pero es verdad Yo les voy a contar una confesión Salen los memes, yo me mato la risa Pero hay gente que me ha llamado Nicolás, te llamo para apoyarte Yo sé que tú has sido un excelente ministro No importan las apariencias No le puedo creer que lo han llamado así como un tema de extrema gravedad Y yo le digo, pero por favor Estoy feliz Claro El cariño de la gente después de ese programa Que hay un programa que salió de cocina Increíble por Twitter en todas partes Y me muero de la risa Tal como yo le dije a un colega suyo Después de los memes en que me comparaban con otros Le decía Mi única conclusión Es que Llamé al presidente Le dije Presidente Me voy a inscribir Al programa Elige Virzano Ah sí, lo escuché Entonces él me dijo Sí, es muy importante Pero cumpla Sí, y si no cumplo Tendré que meterme en el programa Adulto Mejor Exactamente Los dos le pueden funcionar Nosotros queremos hacer justicia acá Queremos hacer justicia acá Y queremos mostrar una foto de usted Para que la gente vea que también Fue joven En sus inicios políticos Tenemos fotos de sus inicios políticos Por favor Vamos a seguir con el cuento Si es que me la puede mostrar No, quiero ver si me la puede mostrar Porque queremos desmitificar No, no, no Esa no es la fotografía que estaba pidiendo Por favor Los inicios políticos Eso es un cuadro que se llama El día de la independencia Que es un cuadro clásico De la pintura chile Ahí está Está ahí Qué increíble Yo pensé que era un error Dije No, cómo me van a poner esa fotografía Eso es un cuadro clásico Y ahí está en el día de la independencia Está igualito Cómo se mantiene Es sorprendente Yo lo felicito La verdad que es muy increíble Bueno, pero se lo ha tomado con humor todo esto Total Con humor Claro Pero ya en el meme número 130 Igual realmente dice Listo, ya basta ¿No? Nada Por favor ¿Quién puede? ¿Usted cree que Con la cantidad de responsabilidad que uno tiene Con la pega maravillosa que uno tiene Uno se va a andar acomplejando Porque está más Por supuesto Canoso O más pelado Por supuesto Perfecto Yo No, mira, hablando serio Yo creo que es súper importante Que tengamos una vida sana Para ser felices Y para vivir con Con tranquilidad Pero no para andarse acomplejando Porque algunos me encuentran Claro ¿Y usted es de parrilla, domiguera? ¿Le gusta todo aquello? ¿Es de echarle bien al buche, digamos? Mire, yo le voy a hacer una confesión Yo cuando me subo de peso No es por comer mucho Definitivamente Es por comer con un desorden gigante Ah, perfecto Soy, por ejemplo, me salto al almuerzo El desayuno a mí casi no existe Claro En cambio en la noche Uy, puedo ser peligroso Fantástico Le quiero mostrar otra foto, ministro A raíz de esto mismo Para demostrar que Usted y yo no estamos tan lejos en edad Y que alguna persona Podría pensar El conductor del programa También tampoco está en su mejor momento Digámoslo Por favor, veámosla Mire, esto es una ¿Esa es la foto? Espérate ¿Esa es la foto? Pues eso es la primera junta Del gobierno Otra vez quieren hacerle el chiste Al ministro Les pido, por favor, más respeto Ahí está Mire, ahí está usted, ministro ¿Ve? En la primera junta Ya estaba haciendo política Pero si vamos al otro lado Ahí estamos nosotros también Ministro, si también No estamos tampoco en otro estadio No estamos en el mismo estadio Usted y yo Digámoslo Estamos en el mismo estadio Usted y yo Ahí está Muchas gracias, ministro Por el humor Y listo Y con esto damos por cerrada La temporada de memes Al ministro Nicolás Monqueber Oye, ¿cuándo? Lo cerramos acá Y yo llamo a toda la gente Que nos está viendo Que el próximo meme Sea para nuestro Iván Querido Que está ansioso de ver De quién se ve más joven Es que nos acaba de llegar uno Mire, nos acaba de llegar uno Que da cuenta De quién va a tener Entre usted y yo La mejor vejez Y creo que en este caso Es usted Pero Mire, por favor Esta es mi foto de viejo Yo no sé quién es esa señora con bigotes La verdad no tengo idea quién es Esa señora con bigotes Pero se supone que soy yo Así voy a lucir yo Cuando sea más viejo Y mire usted Por favor Veamos al ministro ¡Mucho trato! Está ahí mucho mejor Total Está ahí mucho mejor Sin lugar a duda ¿Qué le pasa con esto? Cuando el presidente Se pega estos patinazos Porque esto es un patinazo Esto va en contra De toda la política En temas de mujer Y de género Que está tratando De implementar La ministra Plá ¿Qué le ocurre con eso? A mí me ocurre De verdad Una sensación De Incredibilidad Incredibilidad ¿Incredibilidad de género? Con terminar con las discriminaciones El presidente Piñera Fue el presidente Que pasó a la historia Por hacer el ponatal De seis meses El que ahora está terminando Está creando la sala Un universal Entre otras tantas cosas En su gobierno anterior Nunca había habido más empleo Para la mujer Entonces usted me dice Oiga Cuando yo veo Algunas diputadas Del Partido Comunista Diciendo Esto demuestra Que el presidente Piñera Por un chiste ¿A usted le parece Que eso es gravedad? No Yo creo que no es grave Yo creo que está bien Uno puede gustarlo En un chiste Pero de repente La gravedad Cuando uno ve A las diputadas comunistas Que son las que siempre saltan Diciendo Oiga Este chiste Bueno o malo A uno le podrá gustar A otro no Demuestra El espíritu discriminador Si hay un presidente Que ha demostrado Su compromiso Con el respeto A las mujeres Con hechos concretos Y el fin A las discriminaciones Contra las mujeres El presidente Piñera Y eso Lamentablemente No lo pueden decir Algunos parlamentarios De izquierda Que buscan un chiste Para inventar Un rollo Pero cuando la vocera Pérez Dice Ese es Sebastián Piñera ¿Qué está queriendo reflejar? Dice Acostúmbrense Porque vienen más de estas O ese es Sebastián Piñera En toda su dimensión ¿De qué está hablando Cecilia Pérez? Está hablando Que el presidente Piñera Es un presidente Que tiene un sentido El humor permanente Que le gusta ser libre Que le gusta decir ¿Feminista El presidente Sebastián Piñera? ¿A usted le parece Que es feminista? Yo diría que el presidente Piñera Es lejos El presidente que ha Trabajado con hechos concretos Más por las mujeres En los últimos Tres décadas Por decirlo Al menos Y no quiero seguir para atrás Pero usted comprenderá Que cuánto se habló En Chile Antes que asumiera El presidente Piñera De lo necesario Que era un ponatal De seis meses Se hablaba Se hablaba Discurso Nadie lo hizo Incluso dijeron Que era populista Lo hizo ¿Cuánto se habló En Chile Del derecho Salagún Universal Todo el mundo Despotricaba Y a lo mejor No contaban chistes Pero eran incapaces De estudiar seriamente Un proyecto De Salagún Universal Y el presidente Piñera Lo hace Entonces Yo no tengo ninguna duda Por eso le decía Que la desconexión Que el chileno Que vota Sebastián Piñera Sabe De su compromiso En hechos Con las mujeres Y con el fin A toda discriminación ¿Usted cree Que está convencido De eso Sebastián Piñera? Tiene esa convicción Oiga Y una broma Que por lo mal La he escuchado Veinte veces Termina siendo Un pretexto Para el partido comunista Y algunos parlamentarios De izquierda Decir Esto demuestra Que el presidente No respeta a la mujer ¿Sabe qué? Creo que Es una utilización Un poco burda De un De un chiste Quiero que me explique algo ¿Por qué se come La colación De sus propios hijos? Porque tenemos Un titular Que apareció ayer O hoy incluso Ahí está En las últimas noticias Que dice El autopalanqueo En la cena Que cocinó Para su interés Algo tiene usted Que vuelve siempre Al ¿A dónde vuelvo? ¿Por qué? ¿Qué importa? ¿Qué como yo? No, no Porque lo queremos conocer También esto De un perfil humano Ministro No simplemente Es para que se ponga Al play acá Y tire sus hits Yo le voy a contar Usted Yo en la noche Yo estoy bien Desordenado para comer Y de repente En la noche Me levanto Tres, cuatro de la mañana Hago un par de cosas Y de repente Me pasaba Que veía unos Unos platitos Como de vidrio Ordenaditos Donde había arroz Y arriba Una taja de jamón Y yo me comía el jamón Sin tener idea Lo que era Y su mujer Me imagino Que en algún minuto Alguien se está Robando el jamón Mucho peor que eso Como a la semana Escucha a la segunda Hija mía Decirle a mi señora Oye mamá ¿Por qué ahora Nos estáis mandando De colación O de almuerzo Solo arroz O solo puré Sin nada Y ahí yo caché Que yo me sacaba Y ahí caché Que esos platitos Eran los que me dían En la lonchera Así que yo calladito Nomás Vine a confesar Un año después Que era yo El que hacía Desaparecer el jamón Pero sabe que Como usted me ha hecho bullying Por lo menos Deje en claro En cámara Que lo comía Sin intención Y sin saber Que era la comida Exactamente Digámoslo Lo está diciendo el mismo Lo voy a reforzar Lo comía sin intención Sin saber Que la comida era yo ¿Sabe que cuando yo vi El titular dije Solamente el titular dije Acá hay una mezcla De ansiedad Y de maldad Porque yo pensé Que usted Le sacaba la colación Desde el bolsillo chico De la mochila Y ellos llegaban Al colación Y no tenían colación Pero usted no ha leído nada Es que leí solamente El titular En un primer momento Le pido disculpas Por eso Le pido disculpas Es que tengo Tantas cosas que leer Además eran unos platitos De vidrio Que yo jamás pensé Que esos eran los platitos Que iban adentro La lonchera Exactamente Bueno pero nunca más Ocurrió Le pedí disculpas a mi hija Y ahí está Muy bien ¿Cómo se ha tomado Su familia esto? Porque yo me imagino Que usted fue parlamentario Varios periodos ¿No? Y eso es una carga De trabajo Cuando se hace bien El trabajo Importante Pero como ministro Usted mismo dice Que esto es 24 Bueno es una frase De Piñera 1 ¿No? Pero yo me imagino Que se mantiene Esa misma política ¿Cómo ha sido En su casa? No ¿Ha pegado fuerte? ¿Tiene una super mujer? Sí Mi señora es lo máximo No solo apoya Sino que me ayuda mucho Ella es periodista Tiene mucha sensibilidad Hacemos muchas cosas juntos Mis hijas también Son muy apoyadoras Y no Muy bien Cero falta Y además El hombre El cuarto es como mi padre De carrete futbolístico Me acompaña a los estadios Él mismo juega fútbol Así que yo lo acompaño A los partidos La verdad que ha sido La combinación perfecta Yo trabajo mucho Y muy concentrado Pero me guardo mi rato Para estar con ellos